Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y os traigo otro vídeo de Security Shadows Die Twice para hablar de una cosa que preocupa a mucha gente y es si este juego tiene postgame, ya que el juego, bueno, ya estaré subiendo un review completo en su momento pero este juego es un gran juego, te lo pasas muy bien, pero la historia al final son unas 40 horas depende de lo bueno que sea, pues bueno, puedes llegar a tardar más pero eso es eso, unas 40 horas, entonces la gente se preocupa por tiene rejugabilidad luego puedo volverlo a jugar, hay algo más que puedo hacer en el postgame ya que este juego como no tiene online y al final vas con una sola arma pues hay mucha gente que se preocupa si será divertido volverlo a jugar entonces bueno, yo ya me pasaba el juego, me he ido a NG Plus y estoy aquí para traerlos las buenas nuevas y es que sí que tiene una gran rejugabilidad, aunque depende de cuáles sean vuestros gustos antes de nada recordaros que si os queréis comprar juegos de PC mucho más baratos podéis ir a la página Instant Gaming, que tienen ahí unas rebajas increíbles y si en esta página web compráis con mi código o cualquier juego que podéis acceder a través de un enlace que os dejo abajo en la descripción o pinchando en la cabecera de mi canal, pues compráis juegos a través de mi enlace y eso me hará a mí un pequeño porcentaje de la compra así que es una buena manera de ahorraros dinero y de apoyarme en el canal dicho esto, ¿a qué me refiero con rejugables? Sí, pero... bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando vamos en NG Plus? tú cuando te acabas el juego puedes decir ir a NG Plus que es volver a empezar la historia otra vez aquí los enemigos son más duros simplemente y pues digamos que traspasamos todas las cosas que ya teníamos del juego es decir, vamos a tener todas nuestras armas prostéticas mejoradas tan mejoradas como las tuvimos tendremos todo nuestro árbol de habilidades completo nos llevamos todos los objetos que teníamos excepto obviamente objetos clave como llaves y ese tipo de cosas también nos llevamos los stats que teníamos es decir, la vitalidad y el ataque que teníamos al final del juego con lo cual puede que pensemos que si volvemos a empezar el juego vamos a ser una máquina de matar porque tenemos todos los dopings que teníamos al final del juego y si, aunque el juego sea más difícil pues al principio del juego va a ser un paseo lo que pasa es que aquí viene lo alucinante, señores y es que al principio del juego cuando salvamos al Lord Kuro, al niño chino que al principio vamos en sigilo vamos sin el arma, no podemos luchar y nos encontramos al niño chino, al Lord Kuro pues si volvemos a hablar con él una segunda vez enseguida le diremos que tenemos su campana ¿vale? y que se la queremos devolver entonces el niño irá no, quédatela por favor entonces nosotros le hemos de insistir que no, tómate, tómala quiero darte la campana que me diste ¿vale? tu campana hablando de una campana ¿vale? entonces tú has de decir que quieres que la campana se la quede Lord Kuro si haces esto la dificultad del juego te va a subir a niveles drásticos el juego se va a convertir en una locura básicamente si decides darle la campana al Lord Kuro estás decidiendo que quieres que el juego sea mucho más difícil y se convierte en dificilísimo ya desde el principio del juego quiero decir el primer boss al que nos enfrentamos el primer boss este moñas el que va con una katana ese a mí me mató me mató en el primer intento ¿vale? porque los bosses tienen muchísimo más daño tienen muchísima más vida y muchísima más postura y no solo o sea quiero decir el boss este te mata de dos golpes ¿vale? el primer boss del juego te mata de dos golpes con tu build maximizada es muy heavy y aparte de eso los ataques que te hacen si los bloqueas sin hacer un bloqueo perfecto te van a hacer daño a la salud bastante daño ¿vale? o sea has de hacer bloqueos perfectos para que no te dañe la salud cosa que convierte el juego en una locura con el super daño que tienen y encima que has de hacer bloqueos perfectos sí o sí te va a convertir el juego en durísimo el ogro encadenado el ogro encadenado es el primero que nos encontramos en el juego me mató tres veces porque con el agarre te mata directo de un solo golpe el primer ogro encadenado me fui a luchar contra el decapitado el primer decapitado al que te puedes enfrentar con confeti y cosas del rollo y no lo pude matar no lo pude matar ¿vale? porque me quedé sin confeti tengo que irme a comprar confeti y volver a luchar contra él en fin todos los bosses que os vais encontrando de ahora en adelante van a ser dificilísimos o sea no quiero ni imaginarme como deben ser los bosses finales es que te van a matar de un toque ¿sabes? porque además no puedes subirte más la vida ¿vale? la vida la tienes estancada aunque mates mini bosses ya no te dan cuenta solo te darán las cuentas de la oración que te faltaron por conseguir en el primer juego a mi me faltaba una y me la dieron ¿vale? entonces lo que si que te puedes mejorar es el ataque cuando matas bosses te dan sus recuerdos y te puedes mejorar el ataque desconozco hasta que límite entonces bueno el juego se te vuelve una burrada aunque o sea es tan o incluso más difícil casi que la primera vez que juegas al juego y eso que ya lo dominas lo que significa que a partir de ahora todo va a ser desde el principio del juego que es lo único que he hecho yo todo va a ser una cuesta arriba ¿vale? o sea se vuelve dificilísimo el juego pasa a ser pasa a ser el verdadero juego por así decirlo parece que lo que has jugado hasta ahora ya ha sido un tentempié ¿vale? entonces ¿es rejugable el juego? pues sí porque te vas a encontrar una dificultad abismal y si te gustó el estilo de juego de Sekiro te lo puedes volver a pasar siendo todavía un reto mayor ¿vale? parece que estés continuando con la historia la estás volviendo a empezar pero es tan difícil que parece que la estés continuando con lo cual si te gusta el estilo de juego de Sekiro te lo vas a pasar teta te lo vas a pasar como un crío y vas a poder seguir disfrutando de esa gran experiencia que nos da el combate de Sekiro que al final es de lo mejor que tiene y para mí lo convierte en un juego en una obra maestra este juego para mí es una obra maestra por el estilo de combate tan bueno y toda la filtrosocia detrás que tiene también por cierto he oído esto no lo he visto por mí mismo que no solo los monstruos se vuelven más difíciles sino que habrá monstruos que cambiarán algunas cosas ¿vale? volviendo los más chumbos no sé mucho ¿vale? pero he oído eso que habrá bosses que cambiarán entonces bueno ¿por qué digo que es rejugable a medias? porque básicamente vamos a poder seguir progresando nuestro personaje comprando habilidades que nos faltaban etcétera porque lo más probable es que una vez nos acabemos el juego todavía nos falten prostéticas por mejorar habilidades por subir entonces bueno vamos a seguir progresando un poco nuestro personaje lo que pasa es que mucho más allá de eso no hay nada ¿vale? no hay ningún motivo que te dé el juego más allá de la pura diversión por el cual seguir jugando no vamos a conseguir nada nuevo no vamos a conseguir nuevas habilidades más fuertes no vamos a conseguir más salud ¿vale? sí que vamos a conseguir más ataque con los bosses pero es que al final bosses bosses en el juego quizás hay ocho ¿sabes? con lo cual pues no vamos a progresar mucho más nuestro personaje ni a conseguir cosas nuevas entonces eso hay mucha gente que le puede echar atrás ¿vale? hay mucha gente que si no tiene nada que conseguir nada que progresar aunque el juego sea divertido les pierde el interés porque no hay motivo ya para jugarlo ¿vale? entonces hay gente que le puede echar atrás no es mi caso a mí simplemente la dificultad estrambótica que tiene ahora el juego ya es suficiente motivación pero hay gente que esto pues no será suficiente para él entonces tiene rejugabilidad sí pero depende de cuáles sean tus gustos si buscas seguir progresando tu personaje pues a ella no entonces nada tíos eso es lo que quería comentaros ¿vale? que el juego había mucha gente preocupada con este tema de si va a tener rejugabilidad o no pues ya sabéis en qué consiste el NG Plus sobre todo si le tenéis que decir a cubro lo de la campana para que eso os vuelva realmente difícil ¿vale? no he probado a jugar sin si no le dices lo de la campana no sé qué tan más difícil será pero yo os recomiendo decirle lo de la campana porque es cuando se va a poner divertida la cosa y pues nada ya estaré subiendo un review completo del juego pronto ¿vale? y algunas guías más así que nos veremos en esos vídeos que tengáis un día de puta madre chicos y venga nos vemos en la próxima hasta luego